Y lo previsible, sin embargo, se le niega porque es un buen soldado. Y era difícil ser un buen soldado. Que la película es importante desde muchas perspectivas. Y se le reconoce desde el primer momento que es un buen soldado. Claro. Esa, por un lado, ataque a las instituciones, al ejército, a los abusos, al desarraigo que tiene la vida. Sin embargo, como el ejército también recoge a los perdedores, a los que no tienen otra salida. El ejército es el sitio donde se refugian muchos... Muchos que no tienen otro lugar donde refugiarse. Porque el propio Montgomery Clifton dice, yo tengo amor al ejército porque es mi familia. Desapareció mi familia, el ejército me acoge. Y tienen una especie de deuda. El sargento no quiere ser oficial porque cree que el ejército es algo que tiene que estar cercano al hombre, en una relación más humana. Y el oficial ya es un trepa. Ya es alguien que hace manejos y tal. Sobre todo con el ejemplo que tiene. Eso es algo, claro, que era tan insólito verlo. Y todavía es tan insólito. Todavía es tan insólito que el individuo se afirme así frente al grupo. La necesidad del individuo de no obedecer o de ser capaz de aguantar las humillaciones para poder ser un hombre más o menos libre, para poder hacer lo que quiere hacer. Bueno, además es que tanto él como Brando y en esta película ya él es el individuo en contra de todo. Ya está anunciando a James Dean y a otros héroes del cine. A esos rebeldes. Claro, con el que no tiene nada que ver. Ahí nacen. Yo creo que aquí, vamos, no sé si hay algunos antecedentes, pero aquí nacen en una película muy popular y que ve todo el mundo. Se entiende mucho mejor lo que pasa en el cine después. Por supuesto, en el cine de crítica, en el cine de crítica a instituciones, yo creo que tiene una, si no un arranque, un arranque popular y universal en esta película, así me van. ¿Qué ibas a decir? No, iba, muy, desde hace muy... ¿Has visto la mano? Es una cita muy antigua porque iba a decir, cuando él estaba hablando, iba a decir que Bon Lancaster dice odio a los oficiales. Y ella le dice, qué tontería, eso es como si le dijera que odio a los argentos. Es de una claridad todo el razonamiento, que es lo que yo insisto que me atrae tanto del cine, la lucidez, la inteligencia de todos los personajes. A mí me llama mucho la atención en esta película, que por razones de censura, por razones de la década de los 50, de que era el ejército, en contraposición con el cine que estamos acostumbrados a ver hoy, que de alguna manera nos entra a todos por los ojos y... Oficial y caballero, que sería así. Exactamente. No solamente el erotismo, es un erotismo implícito, nunca explícito, la violencia también, es una violencia... No solamente se cuenta que le han dado una paliza y él dice que lo han torturado y tal, sino que cuando mata al sargento, lo apuñala detrás de unos cajones. Nunca se ve sangre. Está hecho de una manera exquisita. Lo apuñala, sale el que cree que ha ganado, el que ha ganado, es el que ha perdido, y, bueno, a ver qué pasa por encima de él. O sea, la violencia está ahí y, sin embargo, no era necesario que viéramos esa violencia. Pues yo no sé si es por razones de autocensura o que no se quería que se explicitara la violencia, pero esas maneras de no ver la violencia al final son más eficaces y más violentas. Sin duda. Tú has dicho, tú has recordado que no se ve como en la cárcel, por razones de censura, no querían que se enseñase cómo era una cárcel o cómo era un torturador sargento, pues el no verlo nos hace imaginarnos cosas terribles. ¿Cómo lo cuenta un amigo que ha pasado por la cárcel? ¿Pasa con el escote de una mujer o con...? Claro, cuando dice que la patada que le ha dado, te imaginas que la patada le ha dado un patso este, ha sido descomunal. Y me señala para mí una de las secuencias de hombres. La pelea del malísimo, que no hemos hablado de él todavía, en Erborgin, que está genial, del malísimo con Montgomery Cliff, no ver cómo se resuelve aquello, sabemos que va a acabar el muerte y esperamos que sea la muerte del malo, claro. La película tiene que tener alguna justicia por algún lado, aunque pierden muchos de los buenos. Pero esa manera de resolverlo detrás de las cajas, están anunciando un agobio, una tensión, una violencia. Me parece una de las secuencias cumbres de la película. Bormín está extraordinario, porque un par de temporadas después hace el carnicero Marty, que es de un encanto maravilloso haciendo Marty. Pero aquí está, aquí está violento, da miedo verle. Cuando le dice, si quieres que vaya detrás al callejón, voy contigo. Hay dos personajes que desde el principio consigue que les odiemos. Que eso también, bueno, pues quizás es muy manicheo, es un manicheo sin disimulo. Pero está bien, al capitán desde el principio lo odiamos porque es un ser deleznable, es un ser interesado, no tiene capacidad de cariño, es un ser de los que no te gustaría tener como amigo nunca. Y a Ernor Borgin es de los que te gustaría pegarle una paliza. Y fíjate que al principio, además de la película no sabes muy bien, o como ya ves por dónde van las cosas que van a ir todos en contra de Montgomery Cliff, pues puedes sospechar en un primer momento que Bar Lancaster, pues bueno, no sabes muy bien por dónde está. Y ya al principio de la película dicen, es un hombre firme, es un hombre fuerte, pero si puede ayudarte, te ayuda. O sea que ya no te queda ninguna duda que es un hombre con principios, y luego ya va simpatizando más con el personaje, ¿no? Hombre, y sobre todo en esa escena cuando sale fuera y le va y le dice, ¿te gustaría un pase? Y te he oído decir que te gusta una chica, ¿no? Dos veces lo mismo, ¿cómo se llama Karen? Está muy bonito. Porque está en la misma situación que él, porque está enamorado por eso. Se lo entiende de una manera como no lo entendía antes. Antes le parecía bien jugar al billar y esto, pero dice, estamos como en el mismo barco, y eso lo explica muy bien. Por eso es fantástica la escena en la que están los dos sentados. Es fenomenal, cuando va a venir el camión. Cuando va a venir el camión, la carretera, dice, quítate tú, y dice, no, si tú no te mueves yo no me muevo. Y es que son dos personajes paralelos, y las dos historias las está contando paralelas. Son dos historias de amor frustradas, por razones completamente distintas las dos. Y sin embargo, hay un personaje que de alguna manera, que es Bruce Lancaster, que es un hombre, por lo menos aparentemente, físicamente fuerte, y hay un personaje que es débil, que por lo menos aparentemente... Montgomery Criss explotaba muy bien su aspecto físico, y hacía dos cosas, claro, hacía eso, hacía dos cosas que las hacía muy bien. Dejaba caer un hombro y levantaba el otro, y se dejaba caer hacia delante. Y desde luego, al margen de que a ti te parezca la mirada de Bruce Lancaster, es extraordinaria, que lo es, la mirada de Montgomery Criss... Es verdaderamente, de entrar por dentro de los ojos. De tal manera que cuando ve a Don Narré, sabe que está viendo a Don Narré. Es decir, mira en profundidad, mira en la lejanía, y eso realmente es... Hombre, él era un actor especial, y por eso yo creo que fue un poco el inicio de otra manera de ser. Cuando él ha trabajado, él hace Río Rojo con John Wayne, y le aguanta el tipo, y se pelea con él, o hace con Marlon Brando el baile de los malditos, o con Bruce Lancaster. Bruce Lancaster contaba en su biografía que le admiraba y que sabía que era un actor que era distinto, que el elemento que tenía Montgomery Cliff era especial, que no era un actor como Chris Douglas, con el que puede hablar. Y él cuenta que cuando estaban rodando, le temblaban las piernas. Cuando rodaba, con Montgomery Cliff, él, Bruce Lancaster, que le temblaban las piernas. Porque estaba con un tipo que le devoraba, dice que lo devoraban en los planos. No se le nota nada, porque está con una compicción todo el tiempo. La mirada de Montgomery Cliff es innotificadora. Pero cuando él trabaja, hay una química especial. Cuando él está con Deborah Kerr, es un Barlán Castell. Cuando está con él, es otro. Sí, bueno, pero eso ya debe ser por otras razones. No, 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 pero que él estaba... No, no, que había una química que se entiende muy bien en esa escena de la cocina, que tú dices. Sí. Está muy bien, se le nota cómodo, a gusto. Con el otro está manteniendo una pelea. Cosa que Sinatra no, porque Sinatra está en otro mundo. Sinatra es Sinatra. Aunque haga esto, le iba muy bien porque es Sinatra. Y no le afecta a estas cosas. Le vemos a Montgomery Cliff por última vez entero. Sí, porque luego tuvo el accidente. Porque un poco después, bueno, pues sigue siendo un actor... Sigue teniendo los ojos. ...muy interesante. Igual o más interesante, pero ya no es como estaba aquí. Ya no tiene esa belleza, por lo menos, tan evidente o tan romántica. Se le quema toda la cara. Ya es otra cosa. Ha tenido un accidente terrible, se le ha cambiado la cara. Pero es un actor que además tiene una capacidad de seducción con su aparente debilidad, con su... parece que no va a seducir a nadie, no va a... no hace la gestualidad del seductor y es un gran seductor todo el rato. Yo estoy de acuerdo con Juan Miguel, que son mis ojos, la fuerza sobre todo la tiene en los ojos, que te traspasa y te lleva a donde él quiere. Y en su posición, y en esta película, en su posición ante la vida, en su afirmación ética, en su rebeldía, en su rebeldía. Es una película de no boxeadores, que es una cosa que José Luis es... De no violencia. De no violencia también. Y el mantenerse, él, en medio de la colectividad, él quiere ser él. Aunque está en el ejército y le gusta el ejército, y por eso muere, porque vuelve otra vez al ejército. A quien además no le gustaba el boxeo, le gustaba encontrar el boxeo. No lo sé, pero la película estamos bien. El boxeo es como un elemento... Tuvo que boxear y aprender. Y luego su última película fue Vidas rebeldes, y después los tres personajes principales, después de aquella película, murieron. Merlin Monroe, Montgomery Cliff y Clark Gable. Estaban los tres como destrozados, estaban destruidos en esa película. De Houston, estaban. Pero eran... Y además el título no era malo, porque aquí le pusieron Vidas rebeldes, pero estaba bien. Misfits, ¿no? Los inadaptados. Pero estaban muy bien y eran como tres tipos que se habían quedado ya en el camino. Y los tres estaban un poco... Descatalogados. Hay un momento en esa película de Marilyn Monroe, que es el favorito mío, cuando está desayunando con Cargable por la mañana, han hecho el amor, y a ella se le ve una mujer como feliz, hay una ilusión. Un poco lo que busca aquí Montgomery Cliff con ella cuando le dice que estamos casados. Está buscando otro tipo de vida, como si estuvieran en su casa, y luego yo me voy a trabajar. Y haciendo en el cerebro como que él no sabe que está ejerciendo un trabajo de prostitución, sino que él lo tiene como olvidado. Sin embargo, es tan pesimista la película, muy pesimista, que cuando... Y ese final, cuando tiran las... Bueno, es un momento que se separan, además. Incluso cuando parece que están viviendo vida matrimonial, a la fuerza, porque él está herido.